Me pasé la noche esperando que tú regresaras Ahora que regresas no encuentro, no encuentro a palabras Si por qué llegaste la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste de qué me vas a salvar Es que me dijeron que cuando tú salgo te vas de parada Y es que hace entender, que hace querer hablar que te hagas Ya te vi, ya te vi, ya te vi Te vienes tomando Otra vez viernes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Ahora que regresas no encuentro, no encuentro a palabras Si por qué llegaste la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste de qué me pasaba Y es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parada Si por qué llegaste a la puerta de entrada Y es que yo salgo te nhân E Ernesto a Joergé So Ditú ¡Gracias! 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 Tú eres la reina de mi amor Tú eres la reina de mi vida ¿Sabes que no quiero todavía, aunque me hagas llorar? Hombre, yo te voy, pero te lo lloro, tú eres la reina de mi amor Reina de mi amor Sin ti yo no puedo vivir, pero no puedo existir, por lo tanto que te quiero Por ti yo me siento como un rey, pero sin ti me vuelvo el vuelo Hombre, yo te voy, pero te lo lloro Reina de mi amor, tú eres la reina de mi amor Reina de mi amor Y tú eres la reina de mi amor, los campos en el Havs San Antonio, Texas en el Havs en el Havs A big round of applause, put your hands together for Gary Hobbs ¡Gracias! 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 Compañero, prisionero, tú que estás aquí conmigo Ya no llores por tus penas, ya se acabará el castigo Mientras no hay aclaraciones, todos somos delincuentes Aquí seamos criminales, aquí seamos inocentes Las paredes de esta cárcel, son de piedra todo entero Las columnas de cemento, y la reca son de acero ¡Gracias! 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 En mi se fueron aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste porque tu amor ya me habrá faltado Y de ser que tu te fuiste no sabes cuenta cuan fue llorado Por ti, ay por ti, mi fetita linda Perdido de la esperanza, perdido de ti, también alegría Cruzando los anchos mares y bajo el palido azul del cielo Ando en busca de mi grieta, que ya sea el ángel de mi sagrado Por ti, ay por ti, mi fetita linda Perdido de la esperanza, perdido de ti, también alegría Seize 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 Bienvenidos, welcome out It's a pleasure to be here this evening, welcome to Thirsty Horse Where they hit the bearish boat and they keep on coming, you know Saluditos para toda la gente que los acompaña esta noche It's a pleasure to be here Tenemos otra selección para toda la gente que está bailando A lo que dice, dulce para amar, here we go A lo que dice, dulce para amar, here we go A lo que dice, dulce para amar, here we go Palabras de amor, here we go Palabras de amor, here we go Nacirás del corazón Quiero estrecharte en mis brazos morena Y de tus labios saborear la miel Si tú quieres moriría de pena Si tú me quieres, pues andale, ven Vamos gozando esta vida que es corta Nos amaremos con loca, pasión Que estemos juntos, eso es lo que importa Para entregarnos con el corazón Si se ve Si se ve Y de tus labios Y de tus labios saborear la miel Si tú quieres, pues andale, ven Quiero ser, me iría de pena Y de tus labios saborear la miel Si tú me quieres, pues andale, ven Vamos gozando esta vida que es corta Nos amaremos con loca, pasión Vestimos juntos, eso es lo que importa Para entregar con el corazón Dulce para el mar, para toda la gente que sea en el soño de Texas It's a pleasure to be here once again, bienvenidos, welcome out Once again, put your hands together for Gary Holmes and the usual suspects It's a pleasure to be here, big shout out going out to We Got Family here We're going out to our cousins in the house I put on the set tonight Going out to all the beer drinkers, I keep going, I'm going to get easy Y'all you are welcome You're welcome You guys are welcome You guys talk about three brothers... And you guys are welcome They're welcome So we'll all get it We are welcome I'm here Don Romo's Mexican restaurant. No condena de muerte, solo me queda esperar. Estoy en el calabozo, atado con dos cadenas. Estoy sepultado en vida, llorando por mis condenas. No seas siesta el día de noche. En este maldito acoso, virgencita milagrosa. Hace lector no recoso, prefiero morir ahorita. Aunque es que me vuelva loco. No me llores, madrecita. Sí, señor. Ni me vengas a buscar. Solo besa por tu hijo, que no te supo escuchar. Y hasta cerca el día y la hora, en que voy a descansar. ¿Dónde estás, bendita muerte? Sácame de este penal. No seas siesta el día de noche. En este maldito acoso. De mi más. De mi más. Ni me, tan gana nor. No me llores, ni del otro. Hoy no más Otra selección para que sigan bailando A lo que dice el asesino Here we go One, two, three Me llaman el asesino Por ahí Y dice me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que volvó mi querer En un momento de hacernos maté Cegando de sentimiento y dolor La que volvó mi hora y mi ser Mi vida y mi corazón En un momento de hacernos maté En un momento de hacernos maté En un momento de acercarlo Si acaso me ven Sabrá cuán gran tal que tuve razón Sabrá cuan mola loré 20 años que descendencia venen, con gusto voy mi delito a parar, pero antes quiero dejarme también el que me hizo criminal. Va la justicia buscando mi amor, mas no me entrego hasta ver la placer y hallar al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. Gracias por ver el video.